La primera es impulsar una importación de fertilizantes, sobre todo uria. Ya hay un déficit en este momento de más de 180.000 toneladas de fertilizantes que no han podido importarse porque no hay fertilizantes. De no haber más fertilizantes en las próximas semanas, la agricultura peruana, sobre todo comercial, va a enfrentar una gravísima crisis por problemas para poder fertilizar la tierra y poder enfrentar la campaña agrícola y la alimentación de los peruanos. En segundo lugar, hay que ver una medida inmediata de elevar el precio de la leche fresca al productor ganadero. Ahí hay que entrar a una negociación directa con el monopolio de Gloria para que esta empresa empiece a pagarle lo que tiene que pagarle en una situación de competencia al productor lechero. Y eso pasa por prohibir la importación de leche en polvo para generar leche evaporada o otras medidas que hagan que esta empresa en realidad empiece a comportarse como una empresa bajo niveles de competencia, no de monopolio. Aparte de eso, creo que serían las dos medidas más importantes y urgentes. Obviamente hay que impulsar otras medidas de apoyo inmediato a nuestros productores, darle acceso a crédito mucho más accesible. El FAE Agro ha sido un fracaso, hay que replantearlo totalmente. Se tiene que efectivamente mejorar significativamente la cobertura y la profundidad del seguro agrario. Y en general, impulsar la segunda reforma agraria, retomar esa agenda que lamentablemente no sabemos por qué motivo ha sido abandonada por el presidente Castillo y su gobierno cuando era una agenda que tenía amplio consenso y tenía el apoyo de muchos gremios con mucha diversidad. Hoy día esa agenda está abandonada, está tirada por cualquier lado. Y efectivamente por eso es que también nuestros productores cada vez confían menos en este gobierno.